de diciembre del año dos mil diecinueve. Como cada lunes ya es una costumbre eh tener nosotros aquí a don Ezequiel González, quien es el encargado de poner el rostro a la finanza y la economía, y tal cual también decíamos al principio en entrevista a VIP vamos a tener ya está con nosotros también el licenciado Manuel Trinidad, quien es el presidente del comité municipal del partido de la lideración dominicana, que con quien estaremos nosotros pues tocando este tema que está bastante calientito al interno del PLD y a la situación de estas primarias. Estas semanas que estamos, que va a ser ya determinante para elegir el candidato que va a enfrentarse a Leonel Fernández en las primarias del próximo seis de octubre. Así es que en minutos estará compartiendo con Manuel Trinidad, pero ya está con nosotros, ya está aquí pues nuestro compañero Ezequiel González, con informaciones interesantes, con respecto a este tema de la empresa MUNEA, que en el hemos estado nos dando seguimiento desde que se destapó este problema, este fraude, ¿verdad? En la empresa MUNEA. Así que saludos al señor González, bienvenido una vez más. Buen día, Víctor, buen día, Sergio. Muy buenos días a todos los amigos que nos están viendo por televisión. Vamos a ver Ezequiel, ¿qué hay de nuevo en esta situación? En esta novela. Hay algo interesante, de nuevo, y es que un medio de comunicación de aquí, hermano nuestro, digital, ha realizado una investigación, ha comenzado una investigación buscando documentación y eso que puedan esclarecer la situación de MUNEA. Yo quiero comenzar hablando de algo que debe servir como preámbulo, que es la ley 302, que es la ley de registro mercantil. Es una ley que en este caso fue modificada en el año 2002 porque es una ley muy vieja. Esa ley lo que prevé es que las cámaras de comercio de cada provincia deben tener, llevar un registro de todas las personas que ejercen el comercio. Las personas que ejercen el comercio porque, vamos a decir, necesitan cierto tipo de publicidad con quien van a tratar. Entonces, ¿qué sucede? Existe ese registro mercantil que cuando tú vas a un banco ahora es lo primero que te piden. Cuando tú vas a negociar con una empresa grande es lo primero que te piden. Cuando tú vas a suplir al gobierno de algún tipo de servicio, también te piden ese registro. Entonces, ¿qué sucede? Ese registro tiene varias características y lo lleva a cada cámara. Es un registro público porque todo el que esté interesado puede hacer una solicitud y hay cesar. Víctor Puntiel, que se va a acompañar. Víctor Puntiel, SRL. Bueno, yo puedo ir. Si yo voy a hacer una negociación con Víctor, yo puedo ir y hay cesar a esa documentación tuya. Ahí tiene que estar tu registro mercantil como tal, los datos de quiénes componen tu empresa, cada cambio que sea anual, una asamblea que es obligatoria también, que los bancos te la piden, si hubo cambio de adicionista, si hubo cambio de directiva, toda la vida de la empresa debe estar registrada ahí. Entonces, estas personas, estos hermanos, lo que hicieron fue que fueron a la cámara de comercio y producción de Santo Domingo y pidieron el récord que ellos tienen de la empresa MUNE. ¿Qué sucede? La empresa MUNE, aun cuando sus principales operaciones están en San Francisco de Macorís, tiene su registro en Santo Domingo. Cosa que, bueno. Cuando dice mudaron. Se mudaron, eso está bien. Por eso, prácticamente nadie en San Francisco de Macorís había tenido acceso, ni se le había ocurrido la idea de ir y buscar esos registros de Santo Domingo. Este grupo, este equipo de personas fue y pidió esos registros. Entonces, le emitieron, porque todos ellos están en una etapa de digitalización, le emitieron las asambleas de la empresa MUNE, que la tengo, está por ahí, por favor, Eduardo, lo puedo ir pasando, de los años 2011, 2015, 2016, 2017 y 2018. O sea, cinco años de la actividad de la empresa, sus asambleas. Y cuando tú comienzas a revisar estas asambleas, las cuales están incluso firmadas por todos sus accionistas, están notarizadas y del simple hecho de que estén asentadas ya en el registro mercantil, le da fe pública y es oponible a terceros. Entonces, ¿qué es lo que más nos llama la atención de esas asambleas? Que cuando comenzamos y vemos la asamblea del año 2011, 2012, que es la que refleja el movimiento de la empresa del 2011, vemos que la empresa ya en ese año presentaba una pérdida de 90 millones de pesos. O sea, cuando ellos hacen su asamblea, que la hacen en el mes de... bueno, en los primeros meses del año 2012, pero que están certificando hasta el 30 de septiembre del año 2011, ya ellos tienen 90 millones de pesos en pérdida. Cuando pasamos los años y vamos a la siguiente asamblea, aparece la asamblea que tiene que ver con el año 2015, porque hay dos años que en el momento no lo pudieron conseguir, pero brincamos en el año 2015. En el año 2015 ellos presentan pérdidas por 46 millones 960 mil pesos. Cuando pasamos año por año y vamos a lo que es el año 2016, ellos presentan pérdidas por 58, prácticamente 60 millones de pesos. Cuando seguimos buscando las asambleas por año, ellos presentan pérdidas en el año 2017, de 213 millones de pesos. Estas asambleas, como les digo, están firmadas por el Consejo en Pleno de MUNED. O sea, que ellos... Cuando se certifica que eso es correcto. Con su firma aquí... Pero hasta ahora ellos han mostrado a la prensa como que están sorprendidos lo que ha pasado. Exactamente. Esa es la parte que yo como que están sorprendidos y que dos o tres gatitos se echaron manos de la cosa. Exactamente. Pero aquí hay tres asambleas legalmente, cinco asambleas legalmente constituidas, donde exactamente donde se ve que ha ido una pérdida escalonada. Y todavía señores, viene lo más interesante. O sea, que le han mentido a sus ahorrantes. Todavía este mismo año, en el mes de mayo, tal y como dice aquí, ellos vuelven y se reúnen en el mes de mayo de este año y analizan los estados del año 2018, o sea el año anterior, y determinan que tienen pérdidas por 109 millones de pesos en ese año. Cuando tú tomas estos cinco años, te va a dar un promedio de ciento y tantos millones de pesos anuales de pérdidas. Nos faltan ahí el año 2012, 2013 y 2014. O sea, faltan tres años más para completar ocho años, que si lo promediamos, sacamos un promedio, ya es una especulación nuestra, pero si especulamos ahí un chin, y de esos tres años que no están, sacamos el mismo promedio que llevaba, estaríamos hablando de 800 millones de pesos en pérdidas, que por coincidencia es la misma pérdida que ellos presentan en un corte que hicieron al mes de mayo de este año. Entonces, ok, ¿qué significa eso? Por ejemplo, como orientación a los afectados en este momento de la empresa Munez. Bueno, sencillamente que con este documento, ya con fe pública, la empresa Munez y sus directivos no pueden alegar que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en la empresa. Porque si tú, desde el año 2011, y quizás el equipo está buscando años anteriores, puede aparecer más, pero ya tú comienzas, ya tienes ahí 500 millones de pesos en pérdidas, suponiendo los tres años que no están, que se brincaron, promediándolo igual, serían 800 millones de pesos. Ya, como dije, esa parte de los tres años es una especulación. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer que tú le vas a dar descargo? Porque aquí lo dice, cada una de las asambleas tiene un descargo a los miembros de la gerencia. ¿Cómo va a ser que tú, año por año, durante ya 2011, ocho años, tú vas a darle descargo todos los años viendo esas pérdidas multimillonarias, o sea, de 100 millones de pesos en adelante, y tú no sabías? Cuando tú dices dándole descargo a sus gerentes, ¿qué significa eso? Significa que ellos dan como bueno y válido cuando una asamblea se reúne y conoce los movimientos del año anterior, los resultados, tiene dos opciones, o pedirle más explicaciones a esa gerencia, porque esta pérdida que esto lo objeta, lo entiende que no es válido, es un derecho que tienen los socios, o simplemente darle descargo y decirle, bueno, lo que tú hiciste está bien, yo te descargo ya definitivamente de ese año. Esos datos que los suministra la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que esos registros están ahí. Cada vez que tú haces una asamblea tiene que mandar eso. Por ejemplo, cuando tú haces asamblea, estamos hablando de siete, ocho años, y se reflejan esas pérdidas, eso no se hace público. Es público, pero nadie hasta el momento, quizá por estar en Santo Domingo, si hubiese estado aquí en la Cámara de Santo Domingo, es posible que ya otra, porque hubiera sido más de manejo. O sea, si hubiese sido, por ejemplo, aquí. Pero es público donde quiera que sea. O sea, lo que quiero decir, si hubiese sido aquí, por ejemplo, si hubiese podido filtrar algún tipo de información. Es posible, porque quizá alguien curiosamente. Pero como institución, no es normal que se vengan a conocer ese tipo de datos. No, ese tipo de datos, y por eso viene registrado, es a todo el que interese, todo el que va a hacer algún tipo de negocio. O sea, un accionista, y ahí hay que hacer una mea culpa, un inversionista. Debe de hacer esa averiguación primero. Pudo haber hecho esa averiguación. Perfectamente. O sea, y a la Cámara. Mira lo que pasa, es un documento público, pero no un documento que ellos tienen que ponerlo en el periódico. O sea, yo digo, muchas veces, eso es por ignorancia nuestra. Y yo creo que ahí hubo mucho, tiene mucho que ver el hecho de que ellos se estuvieran registrando desde el domingo. Y tú sabes que es más difícil para una persona coger para hacer todo. Yo creo que lo que más ha traicionado el asunto era la confianza. No, pero además... O sea, la gente confiaba, porque estamos hablando de gente que tiene 250, 250, pero hay gente que tiene 30, 40 millones de pesos ahí. Pero en este sentido de hacerlo por allá, es que estamos hablando de que más del 90% de clientes como estos, los afectados, son de aquí. Entonces, lo correcto era que lo hicieron por allá para evitar que eso... No, pero oye, pero ponte en esto, Víctor. Tú vas a depositar 500 mil pesos, ok. Tú dices, no, 500 mil pesos, quizá no es nada. Pero hay gente que depositaron 30 millones de pesos. Donde yo voy a depositar 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, yo tengo que averiguar cómo está, en qué condiciones está esa compañía. ¿Qué hizo ese abogado? ¿Qué hizo ese contable de ese señor que depositó eso sin averiguar en una compañía cómo estaba la compañía? Debió averiguar eso. Entonces, si él va y averigua eso, dice... Pero nada de eso se hizo, ahí está el caso. Fíjate que tú vas a un banco a tomar un préstamo y lo primero que el banco te dice, dame tu última asamblea. Sí, sí. En esa asamblea, que son asambleas como esta que yo tengo aquí, el banco va a contratar que tú tengas tu registro mercantil, quiénes son tus directivos, porque tú puedes haberlo cambiado y firmar otro. Yo estoy en seis meses en eso, con varios bancos. Y sobre todo, ver lo que tú declaraste. Entonces, por eso es que los bancos lo piden. Por eso es que todo lo que va a hacer una negociación con el Estado, con otra... Siempre piden esto. Todo lo que te está diciendo, Ezequiel. Pero lo que pasa es que... Yo estoy yo viviendo ahora en esta semana. O sea, como presidente de la compañía que soy, todo eso tengo que hacerlo. Finalmente, Ezequiel, hay una serie de actividades que se han estado haciendo en los últimos días. Hay un video que yo quiero que pasemos también, que es importante. Pero lo más doloroso, que ellos alegaban ignorancia a eso. Y todos los anuncios que han hecho la prensa han sido... Vamos a ver, Ezequiel. De que fue una sorpresa. Ezequiel, por favor, ponme el video ahí. Yo quiero aclarar una situación que hay. Y es la siguiente. La semana pasada se realizó un piquete frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorich. De acuerdo a la información que yo tengo, en primer lugar, el piquete se hizo contra los empleados de la empresa, no contra la empresa. Y en ese piquete, según las informaciones que tengo, ninguno de las personas que estaban presentes eran ni adorantes, ni accionistas de Munez. Fueron personas... Ahí está el video. Fueron personas que estaban ahí todos, ahí están las caras, y que no tenían ningún vínculo con la empresa. Y que fueron enviadas ahí simplemente a hacer una protesta para desviar la atención de la empresa hacia los antiguos empleados. Esa es la información que yo tengo. Pero, como nosotros aquí damos el derecho a réplica, yo le quiero pedir al señor que está hablando, o a cualquiera de los que están ahí, que se pueden ver en la cámara, que se apresione aquí, puede ser cualquier día de esta semana, con su cédula y con un documento que pruebe, que él es adorante de Munez, y le vamos a dar el derecho a réplica. O sea, las informaciones que tenemos es que ninguno de los que está ahí, ninguno absolutamente, tiene que ver nada con la empresa. Que fueron personas buscadas para hacer esa protesta. Pero, como no podemos afirmarlo... Para desviar la atención a la... Supuestamente. Como no podemos afirmarlo de una forma categórica, simplemente le damos la oportunidad aquí en el programa, cualquier día, solamente tiene que venir con su cédula y con un documento que pruebe que ellos son adorantes de Munez. Al venir con ese documento, va a tener un espacio aquí, en primer lugar, aclarar la situación y tener un espacio para... Y protestar. Y que se asume a los afectados. No, y va a tener derecho a... Ese mismo señor, o sea, tiene derecho a venir aquí probando que él es una persona que está afectada por Munez, con la prueba, lógicamente, porque no puede venir cualquiera, y sencillamente le vamos a dar la oportunidad de que se exprese libremente, de que haga saber cuál es su queja. Así es. O sea, que está la invitación abierta a cualquiera de las personas que están ahí en el video. Ahí está. Y en el día de hoy, precisamente ya a las nueve de la mañana, sé que él también, hay una actividad, y es en la oficina de la Gobernación Civil y Provincial, donde están invitados también los afectados, van a reunirse con el gobernador, de alguna manera, entiendo yo, como autoridad, también a solidarizarse con esta situación que ha afectado a miles de franco-macorizanos, esta situación. Nueve de la mañana, que están aquí en la Gobernación Civil y Provincial de aquí, de San Francisco, de Macoriz, es la actividad. José González, gracias por estar con nosotros, así que el próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario, como siempre, con esas interesantísimas informaciones que usted nos suministra. Eso sí, no hay informaciones nuevas con respecto al caso de Munez, porque le estamos dando seguimiento a esta situación. Vamos a la pausa, y al regreso ya está con nosotros el licenciado Emmanuel Trida Pueyo, quien nos estará acompañando en la entrevista VIP en el día de hoy, que es lunes, lunes 2 de septiembre del año 2019. No le cambien en breve. Arreguen.